Uh, yeah, es el O-Sick Motherfucker, pura pinche SMLS, uh, con del Mexican Locos, yeah, 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 y esto dice así, uh, uh, uh Andamos activados, matando a cualquiera que se ponga en frente, andamos activados, somos una familia pura SMLS Para que me presento, si ya nos conocen, pura SMLS compito yo soy el O-Sick, el que le ha dado rip a unos cuantos Jotos La pinche SMLS dejando los culos rotos, y si te pones en pasivo eres un puto maricón, nos los dejamos en pase hasta que abandonen la sesión Andamos aniquilando tanto morros y con, con el Mexican Locos la que rifa bien cabrón Tú y la policía pueden chingar a su madre, porque para nosotros no hay perro que nos ladre A toda madre un desmadre, con todos mis compas siempre la paso con madre Si se creen muy verga los ponemos a volar, y si salen con mamada suple y vamos a trabar Mi cruz de las mejores, si no hay otra igual, un saludo pa' mi compa al SMLS class Y si quieren guerra, pues ahí na' más nos avisan, que siempre estaremos listos pa' darles una verguiza Crew vs crew, en la playa o en ciudad, cuando quieran queremos y les queremos ganar C-M-L-S, donde sea que andamos andamos matando engueces C-M-L-S, puro zafado del coco, arriba las manos con los mexicanos locos Andamos activados, matando a cualquiera que se pongan frente Andamos activados, somos una familia pura SMLS Andamos activados, matando a cualquiera que se pongan frente Andamos activados, somos una familia pura SMLS Hasta en el puto micrófono les damos en la madre Las M-L-S, siempre armando desmadre Un saludo al comandante R-1, el comandante R-2 El jazz C-14, para el class El rebel VG Dope, el ondea 1250 El Antonio 02, el fresita 5-7 El rompeculos, también para el compillas 6-4 El marihuana 6-6-4 Para Ciclope, para el Oscar Y también para el Nipid Boys Es el Osec, motherfucker Y no crean que me olvidé de ustedes También un saludo para todos esos que andan hablando mierda Pura pinche SMLS, perros Pura pinche SMLS, perros Y no crean que me olvidé de ustedes Gracias.